Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos una vez más, aquí vamos a jugar el modo Call of Duty Mode War War 3 Mode War War ¿Cómo se pronuncia? War Far Mode War Far Es que me he trabado la lengua ahí un poquito ¿Empezar? ¿Te parece si comenzamos, Gisla? Vale, sí Así que la parte... Reacción excesiva Jolín, esto parece un submarino Ah, sí, un submarino Encima ruso ¿En un submarino? Sí Así que chicos, si ven mi canal estaré avisando en el Facebook Siempre y cuando suba los vídeos y no olviden suscribirse ¿Así, Gisla, te parece? Sí, eso es fenomenal Muy bien ¿Empezamos? No se olviden tampoco de dejar su comentario Y su like Y su like Y su like Compartir si le gusta Lice Oh, vamos a desactivar esto ¡Ay, cuidado! No me puedo mover ¡Ay, no! ¿Dónde estamos, Gisla? ¡Por Dios! En una cosa ¿Por qué no me puedo mover? Abatido Estoy abatido, Gisla Vení, revivime Ahora ¿Revivime, sí? Sí Ahí estoy arriba Hay que desactivar esta cosa Ya está ¿Qué es eso? ¿No me temo ahora, sí? Oye Oh Esto es Estoy encima tuyo Esto es un submarino? Sí Esto es un poco complicado No veo nada, Gisla ¡Che, Dios! ¿Dónde estamos? En un pasillo Ok Mira, un láser Por todos lados ¿Atenes, Gisla? Estoy herido Cuidado Vente aquí Cúbrete hacia atrás No más ¡Jodid! Uy, no sé dónde estoy ¡Che, Dios! Con láser Ahí a tu costado, Gisla Estoy... Vení, no más acá Ellos tienen Blasers y nosotros Una pistola Cuatro minutos ¡Oh! Cuidado, Gisla Me cago en la leche Por todo lado, ¿eh? Lo disparan por debajo Están ahí abajo ¡Ay, ay, ay! Cuidado Estás herido, Gisla Vení, no más atrás ¿Dónde estás? Aquí detrás tuyo ¡Ay! Ahí está Ahí abajo Ahí están los Madre mía, Gisla Dios mío ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! Ahí, ese que tiene láser Cerca de tu pierna Ahí está abajo Ahí está abajo Sí Ahí está Murió ya Murió Campela Es que no veo nada, Gisla Es que no veo nada, ¿eh? De verdad ¿Cómo salimos de aquí? No tenemos que ir por aquí arriba Mira Ahí están detrás Sí Cuidado, Gisla Vení nomás hacia acá Adentro mío ¿Dónde estamos? Es que no se puede, Gisla Vienen por todos lados Sal, dice Tenemos que salir aquí Vení 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 conmigo Yo estoy adelantándome ¿Dónde está? ¿Por aquí? Vení, estoy muy lejos de vos Ah, Gisla Es que yo estoy muy lejos ya Vos, talla y te atrás Yo estoy Me van a matar ahora ¿Estás abajo? No, yo estoy enfrente tuyo Si tú sales ahí Estoy enfrente tuyo Es que yo me fui muy lejos, ¿entendés? Ya, ya, ya Pero no, no, no Aquí Joder Así Ya se quiere ¿Qué va a pasar? Joder Tiene rayos de lazo que estarán en los dos lados Tú, bala se va a acabar Madre mía Estás Joder, me abatimos Te dolió un poquito Te mataron, Gilda Sí, me mataron ¿Intentamos de nuevo? A ver si puedo entender este juego Pues vale Es muy complicado Es como un navío, barco Es un barco ¿Y esto qué es la guerra o qué? Madre mía Tenemos que proteger un submarino Los rusos son pues otros Y ya, ahí que apareció Ya apareció un disparante por todos lados ¿Ya matieron la cabeza? No Oh, yo soy la que está herida Tú Yo soy el de arriba Es que las armas que tienen son terriblemente poderosas Tu arma es lo que me preocupa que no puedas Allí en el frente Ya estamos abajo Visión térmica A ver Si la salí por de ahí No sé que quiero entrar Y otra vez Y vos me cubrís Y otra vez Yo no puedo mirar hacia atrás Y vos estás No me molestas Yo allá está en el frente Es lo que me quiero ir Pero si están abajo Mira Allí Con lazo Están disparando Por abajo ¿Y qué hacemos entonces? Si, son como unas rejillas Mira Tú dispara izquierda Y yo derecha O arriba O abajo No No podemos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ay Salí por de ahí Espera a mí Al meter Salí por de ahí No ve que estoy abajo Tú y yo Venga Revivime Vos no ve tu mapa Eso es lo que me cabrea Mira Están nomás Esto se deje Yo estoy adentro Sí ¿Qué onda? Madre mía No hemos matado ninguno El tema está en que más y mucho están Ya está Muy complicado, ¿no? Complicadísimo Bueno, lo dejamos para la próxima Muy bien Así que chicos Un saludo a todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!